Música Llego a casa, quiero bosca, abro el mueble bar Ya no queda nada, mamá se lo vengó Y aparece de repente con ginebra en los pulmones Música Música Mamá está borracha, mamá está borracha Mamá está borracha, borracha, borracha Borracha Música 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 Me necesito una vibra, vivo en la nevera en la mujerna Se la bebió entera Joder, quiero beber, pero mamá está borracha Mamá está borracha Música 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 Música